En el fondo sabe que hay un péndulo judicial, una sentencia constitucional que lo inhabilita, así de sencillo. Vamos a ganar las elecciones en primera vuelta, dice, y habla, les advierte a los campesinos que están allí, a los compañeros de él que están allí, que va a haber crisis y que se pongan a sembrar. Bueno, Jimena, este es un recurso absolutamente conocidísimo en política. Obviamente Morales va a insistir en su candidatura hasta lo último, hasta donde se pueda. No creo que la haya declinado, ni mucho menos. Yo creo que en el fondo debe saber muy bien cuáles son sus posibilidades de efectivizarla y cuáles no. ¿Qué debe saber en el fondo él, Marcelo? ¿Qué sabe en el fondo, según usted? En el fondo sabe que hay un péndulo judicial, una sentencia constitucional que lo inhabilita, así de sencillo. Además, sabe muy bien que la convocatoria social en el ámbito especialmente urbano, periurbano, todavía no le es cercana. Entonces me da la impresión de que Morales va a seguir insistiendo. Pero, José, es muy fácil. Esto es hasta para negociar, ¿no? Uno mantiene y dice voy a ser candidato hasta el final, hasta el final, hasta donde se pueda, ¿verdad? Y el momento en que realmente las posibilidades no se puedan dar, el mantener esa posición de ser candidato hasta el final hasta le puede dar ciertas posibilidades de negociación. Se puede ser candidato.